Amarógrafa, porque quiero ser Mariela Esgot y necesito que te apante como Speed. Emmet, pero me vas a pagar. Puta madre, doctora y todo, pero puta madre no puede pagar su... Pues pendejanos hoy. Bueno, tiene su punto, tiene su punto. Emmet, ¿me deja así? No. Darin, ¿me deja así? Ah, ¿de qué cosa? ¿Qué pasó? Sí, pero no me quieren invitar, la invitación de la cuestionada. Es que pongan tres de nuestras, porque... Ah, la cuestionada, ahora sí. Sí, háganme la personalizada, Mari. Ah, pero si van a jugar... No, es que no podemos jugar cinco. Pero manda normal nomás, o no, ni normal puede. Depende de la fecha, ¿estás espermando? Que no se puede normal, que no se puede normal, que no han entendido. Que no se puede normal, tenemos 15 minutos de locochón y como 16 horas de ranked. Mi récord. Oigan, oigan, escuchen esto, ¿algún consejo para ser streamer? Pongan personalizada. Oigan, ser vago, ser vago. Espermar. Mejor no dejes la escuela. Espermar. Espermar, porque estás emocionado de todo y quieres hacer todo. Déjala antes. No, no dejes la escuela, porque después terminas hablando ese tipo de huevadas. Ni entras a la escuela. Es mi secreto. Diciendo eso. Yo no la dejé. Espermando. Mari, tú tampoco dejaste la escuela y aquí estás. Estoy espermando. Espermando. Sí, pero se supone que yo tenía que ser una maestría recién terminada la universidad, así que tencame que si la dejé. Yo no dejé la escuela y aquí sigo también. Mari, tienes la tarjeta saturada, carajo. Vas a venir a decir que escuela, todo. Pon personalizada, por favor. ¿Cuál tarjeta? La crédito. ¿Por qué? Porque... A mí me pagaban mis papás la universidad. ¿A ustedes no? No. No. De hecho, yo me pagué mi universidad. ¿A ustedes no los querían? Me querían mucho, pero no había de dinero. Era muy... ¿Qué papá? Amor había de sobra. ¿Qué papá? Pongan personalizado para invitar a Emmet. ¿Pero quién es el...? El que... Ahí está. ¡Logochón! ¡Mari, yo no soy! Mari, no seas presumida. Wey, yo estoy en una universidad pública. O sea, realmente... Ah, pues con razón te la pagaban. Pa' eso no voy. Sí, pues... Pa' eso no voy. Pero las universidades públicas son mejores que las privadas en Colombia. Sí, sí, es de mejor calidad. Es más difícil... Es más difícil entrar a una universidad pública en Colombia que a una privada. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Solo la nata es buena. Es la... Es la... Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Ya, mándela. Las universidades públicas en Colombia son mejores. Mándela. Espera, espérate. Autodadarse. Vamos. Wow. Maldita sea. Emmett, Emmett, tú vas a Colombia también. Mire, yo puse... Pa' autovalor. Emmett. Emmett no quiere. Emmett no quiere. Emmett no quiere. Ese día no puedo. Ese día no... Ese día viene a Perú. Es el día. Ah, pinche vieja. Sí, lo siento. Está muy bien la verdad. Así es pues. Así es Emmett. Mari con universidad pública no puede ser clasista. ¿Quién dice? Va a perder el vuelo, ¿eh? Aparte eres marihuanera. Ella va a perder el vuelo a su propio país, carajo. Si le creo, ¿eh? Si también le creo, ¿eh? Es bastante posible, yo lo veo. Yo lo veo viniendo de EMET. Estamos jodidos, ¿no, equipo? ¿Qué? Sí, equipo. ¿Qué? ¿Papitas va a ir? Somos todos sentinelas. ¿Papitas va a ir? ¿Papitas va a ir? ¿Papitas va a ir? No, Papitas no la dejan salir de su casa. ¿Quién era Papitas? Yo soy su adulto responsable. No, pero Papitas creo que sí, sí dijo, ¿no? Su adulto responsable es de la que perdió tres vuelos. Yo soy su adulto responsable. Mucha por el Papitas, ¿no? No puede ser. Alguien... Necesitamos un adulto responsable para el adulto responsable. Ya, yo. Pero Yuli, pero Yuli, que vaya. A ver, no, no, pero... A ver, de todos los que estamos en la llamada, ¿quién es el más responsable? A ver, a ver. Siendo, siendo objetivos. A ver. A Tony Graham, ¿no? A Tony Graham, ¿no? A Tony Graham, ¿no? A Tony Graham, ¿no? ¿Por qué se cagan de risa? Mira, siendo honesto, nadie. Siento que voy a ser yo. Puta, Maris López generaba. Eh, yo soy responsable. Solamente tengo mal maduría de medicina. Maris generaba su cumpleaños, carajo. Imaginad esa responsabilidad. Ve, chat. Yo me sigo quedando risa en la comisaría con Ansi y Shaone. Y viendo que Mari viajaba en dos horas. Y luego se abriera la puerta. Oigan, vengan, Fes. Vamos, les toca plantar. Ah, ¿tú que plantar a nosotros? En la comisaría. No, tú no. Me has quedado. ¿Qué me pasas en mi equipo? Dios mío, Dios mío. Oye, ya ganamos. No hay manera que perdamos. ¿Cómo que no? Lo metí con Cherry. ¡Cállate! ¡Cuidado, amigo! Mátela, mátela, mátela. Recargando. No mames. No hay caído en el último jugador en pie. No, pero porque el que graba no hace nada. Me llevaron. Les hice 70 y ustedes no pudieron matarlos. Sí, llegué a ayudarlos. No nos llevábamos. Llegó, carajo. Volveremos a luchar. Let's fucking go. Llegó, Emmett. Ojo. Bueno, la verdad es que me emociona volver a viajar. No lo voy a negar. No lo voy a negar. Me emociona volver a viajar. No salgo desde octubre. En ese viaje cumplo 28 minutos. Uy, a mí me emociona. Que les voy a hacer una chagua. Allá vamos. ¿Qué? ¿Anzi está en México? No. ¿Quién? ¿Desde cuándo Anzi está en México? Supuestamente vive contigo, ¿no? Supuestamente vive contigo, ¿no? Supuestamente vive contigo, ¿no? Yo nunca la he visto. ¿Anzi no vino contigo? Claro. Vive con Mari, pero el chabón la ve más. ¡No! 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 ¡Futa madre! Directo me estabas mirando. Terry te ganó una manquita. ¿Qué pasó? Yo soy más manquita. No lo sabías, ¿verdad? ¡Horrible! ¡Chutumare! ¡Qué susto! ¡Horrible, horrible! ¡Qué susto! ¡Horrible, horrible! ¡Horrible! ¡Horrible! Pero, ¿cómo que horrible? Si te he dejado ganar ahí. ¡Ay, claro! Dios me ha abandonado. ¿Por qué tenemos tanto oro? Es una... Es un... Ya, no puedes ser bueno ya. ¡Horrible! Allá en Colombia hay que alquilar un yate, ¿ves? Un yate. Un yate. Los creen que es Colombia. Un yate. Un yate. La cosa que haces es más barata. Pero ya me emocioné. Ya me proyecté. Te proyectaste. Llego, llego. Vamos a la calle. Toma, puto. Mari, 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 Mari. ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! Ya vamos a jugar. Vamos a jugar rápido, mancha. Listo, listo, listo. ¡Ay, no tenemos Sage! Ya tengo. Ya se mueve. Torreta abajo. Para que me cure ahora que voy a entrar. No puede ser. No puede ser. Pero Daric, por dios. Nos está trolleando a Daric. Si no se puede. Reporte. Rola. Última ronda de esta mitad. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya, ahora sí, ahora sí. Escortita, gasta el loco. Ya, vamos juntos. Vamos juntos, gente. Ahora sí, ahora sí, gente. Ahora sí, ahora sí. Es que si Daric no fuera a comer pita. Sí, pinche Daric. Bueno, lo siento. Daric va ovulando también. Si me dicen... Si me dicen... Si me dicen... Armando. Armando. Armando, carajo. Está manchado su pantalón. No podemos seguir intentando lo mismo. No. Que no. Que no. No. Uy, uy. Enemigo detectado. Pero el hombre. Los jalaron afuera. Ahí está ahí. No. Así. Un enemigo sigue en pie. ¡Dios, viole! La... La silueta. Dibujas. Las gafas. Elis, mi. Eso bastaba. Ey, ey, ey. Con llorururururururururururururu. A muchas vacas puedo hipnotizar. Sin pastar ni chistar. No. No, güey. No, güey. No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dibujas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿En serio? Yo le pego pollo ¿NTR? Pues nunca te rindas Esta palabra no existe en la real La que venía española Vamos a hacer que exista la palabra Esperman La voy a crear yo Creo que Empezarán a espermar Voy a empezar a usarla en un paper El de medicina Y va a ser real Creo que acá no es bueno El de 28 es literalmente Es chévere la que nos está cargando estúpidos Uy, uy, uy Ese es un buen lugar Hijo estúpidos Están en B, están en B No Están en B, están en B Demasiado lejos Están en B Están en B Están en B Están en B Un enemigo sigue en B Ay, Dios mío Puro bonito, pues Todo por este mar Si pasa Complicado ser hombre Oye, que porquería esto Ser hombre O sea, es complicado Empezarán Si escuchas los pasos Esta... Esta planta nana No, 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 esta planta nana Pisi ¿A cuánto gana? ¿A cuánto gana? Hoy no habrá fuegos artificiales ¿A los cinco creo? ¿Los seis o una cosa? ¿Los cinco o seis? ¿Los cinco o seis? Veamos que nos tienen preparado esta vez Bien, por fin Solicen los problemas Ya, uno A, uno B, uno mid Yo voy mid Una vez cada dos meses Una vez al mes Y tenemos que ponernos... No tengo cabras Tenemos que dormir con condón Sí, en la uretra ¿Qué? Sí, sí, sí Porque si no... No, una vez al mes Y para no mancharnos Ponemos un hisopo en la uretra Entonces ahí... Un hisopo Introducimos, introducimos un hisopo Un hisopo Y también tenemos que de vez en cuando Enjuagar nuestra próstata ¿Tienen tamaños hisopos? Sí, tenemos un plug cada uno Y tenemos que tenerlo puesto para... Un plug, pero con cepillo Con rastrillo Comienza la casería ¿No duele? Voy por mi comida, ya vuelvo ¿Se puede meter a la piscina con eso? ¿Se puede meter a la piscina con eso? ¡Adiós! 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 ¡No me van a creer! ¡Solucioné el problema! ¡Ahora se abre rápido! ¡Ahora se abre rápido! ¡Un enemigo! ¡Ya aprendí string! ¡Ya aprendí string de nuevo ya! ¡Ya, gente, inviten cuando acabe! ¡Ya, gente, inviten cuando acabe! ¡Mucho paso! Último jugador No, 52, pero se fue... ¡No! ¡No te creo! ¿Cómo tiene ulti tan rápido? ¡Eso, M! ¡Pues porque soy bronce! ¡Punto y gana! ¡Bueno! ¡Punto y gana todavía! ¡Listo! ¡Me voy a, me voy a! ¡No vengan a nada porque voy a estar yo! ¡Avisado están! ¡Colocando un centinela! ¡Marí, marí, 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 marí! ¡Chingada madre! ¡Marí, marí, 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 lo, lo, lo! ¡Falta suprema, mano! ¡Falta suprema! ¡Ay, viene leoncito, creo! ¡Viene león, ah! ¡Creo! ¡Viene león! ¡Ah, para su Starcraft! ¡Más tarde! ¡Claro! ¡Pedro, Pedro, Pedro! ¡Había aprendido de nuevo! ¡Pero ya tuve que revisar el diseño! ¿Me metas como guarda huevada? ¡Ja, ja, ja! Marilón me suplicó por afuera de Starcraft. ¡Yo entro, yo entro! ¡Viene esto! ¡Vaná, vaná, vaná! ¡Vaná! 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 ¡No hay nadie acá! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo me hundo? ¿Me puedo unir para ver mi propiedad? ¡Un enemigo! ¡Un enemigo! ¡El Spike está aquí! ¡Sí! ¡Sí, como espectador puedes unirte! ¡Oh, a mi stream! ¡Vumor de mi stream! ¡No, para eso! ¡Oh, estoy en B! ¿Dónde están? ¡Toy en B! ¡Planta, planta, planta! ¡Planta, planta! ¡No, están adentro! ¡No, tú mueres! ¡Pero este! ¡Está jugando vos! ¡Próbalo el Lardo! ¿Cuántos son? ¡León, león! ¡Bueno! ¡Tuve enferma! ¡No! ¡No tengo balas! ¡No! ¡No tengo balas! ¡No! ¡Bueno! ¡Muy! ¡Si no las disparas no tienes balas! ¡Pendejo! ¡Todo el mundo está por la ineficiencia! ¡Todo el mundo está por la ineficiencia! ¡Tranquila! ¡Te pendejearon! ¿Qué pasó? ¡Encomiendo. ¿Quieres aqui también? ¿Vas a tejer pierna o pecho pollo? Los que sea! ¡No lo digañ, ese no salta pollo! No, no lo digan. ¡Entrepiernas! ¡Entrepiernas! Un regalo. ¿Cuántos están jugando? ¡FUERA DE MI CAMINO! ¡Fuera de mi camino! ¡Ay, casi! ¡Me la hicieron también antes! ¡Cayó el cuerpo, de verdad, Ari! 4 vs 4, 4 vs 4, somos 8, ¿no? ¡Pérame, Mari! ¡Pérame, Mari! ¡Ah, sí! Se puede hacer un 4 de cota también. ¡O su Starcraft! ¡Ya que estamos todos reunidos! ¡Jajaja! Último jugador en pie. ¡No sé! ¿Para qué te fuiste, Arequipa? ¡A buscarme de aquí! ¡A conocer, pues! ¡A conocer mi mundo! ¡Mierda, te fuiste a alguien! ¡Ah! ¡Eres valísima chef! ¡No! ¡Ganan los atacantes! ¿Cómo hiciste faltar justo allá? ¿Cómo no me diste nada? ¿Por qué era la Phantom? ¿Qué te di? Te pegué dos veces. Te di dos tiros. ¡Pero me lo mataste! ¡Ah, porque es la Phantom! ¡Para, para, para! ¡Oye, quedé! ¡Ey, mi pipe! ¡Mariblo, 0 kills! ¡Chévere! ¡Ya, inviten, inviten! ¿Ya adentro? ¡Ya están! ¡Los dos crack! ¡Ya manden, manden! ¡Ya, voy a dar otra mi comida! ¡Los dos crack! ¡Vamos a abrir el río entonces! ¡Espere! ¡Ay, Mari! ¡Hala madre! Fue otra su comida ahí. ¿Quién ganó? ¡Ganamos nosotros! Tengo que actualizar el balo. Me toman el león, ¿no? O sea, ¿vamos a comer changua o no? ¡What! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Mariblo, no! ¡Mari, deja de rechazar tus raíces! ¡No! ¡Fui yo! ¡Abandona patria y culinaria! Guácatelos. Ay, pero ustedes comen chontaduro. Eso sí está feo. No, a nadie le gusta el chontaduro. El 50% de la población de Cali no le gusta el chontaduro. A mí me gusta el chontaduro. ¿Ves? Pura gente rara come ese chontaduro. Ajá, pura gente rara come el chontaduro. Ni siquiera a los caleros les gusta el chontaduro. La pregunta es, ¿qué tiene? Gente, ¿sale su hombre versus mujer? Es una fruta. Hacen la fruta. Hombres versus mujeres. Ah, eso se podría perder, ¿eh? No creo. Pena versus vagina. No creo. Emmet es buena. Ansi es buena. Mari es buena. Como loco, Dari. Le obvio. Mari a veces es buena. Bueno, bueno. Entonces, hombre versus mujer. Nepe versus Pachayna. Cuando ovula. Obula. Obula versus trompas. Mari estás ovulando. Obulo versus esperma. Porque si estás ovulando, te pasamos para el otro tipo. No sé. Déjame revisa mi calendario, ¿vale? No, está bien. La mierda. Oye, ¿cómo vas con tu calendario, loco? Si estás ovulando, te vamos a tener que cambiar de lugar. Loco, ¿qué tanto calendario? Tranquila. Mi calendario está bien. Aquí me dice, renueva tu Tinder Premium desde un dólar. Así que bueno, creo que estoy bien yo. Suena que estás bien. Está bien, está bien, está bien. Nadie se atrevió esta huevada. Ah, no, se hace cosas. Ya no. Jerry, tienes que ir para allá, para el lado de las chicas. Ah, no. Es que estoy una. Aquí puro pene. Aquí puro pene. Lado de próstata. Lado de próstata. Pruro pene. Güey, miren esto. Aquí, solo punto G. ¿Es lo que dije que rodeé con balas a... ¿A Jerry? Sí. ¿Cómo? Cocina versus cemento, dice. No. Lo voy a poner en el canal de clips. Es buenísimo. ¿Por qué hay un canal de clips? ¿Hay un canal de clips? Es el primer clip de la vida. Pues voy a avisar que te viene el tío. Cuando este canal es tan funcional, tiene un canal de clips. Invita a Craft, invita a Craft. Sí. Oye, Anzi, el primer clip. Felicidades. Oye, Anzi, este... ¿No te llamó la atención mucho por ese porno? Ay, sí. Todos los minitos son Colombia. ¿Loco, a ti sí? No. ¿Eso no era un edit? ¿Es real? ¿Qué fue por ese clip? Ese clip de Ray al corazón. Nos pusieron un misionero, weón, en 4K, carajo. No, mames. No, mames. No me dio. ¿Sí? En serio, increíble. No lo maniaron, ¿no? A día, a día de hoy estoy buscando la fuente. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas la fuente? Para demandarlos a ellos por... Una investigación, pues, profunda. ¿Qué tan profundo era? ¿Qué tan profundo era? La imaginación es... Demasiada oscura, profunda. ¿Tuvieron que cortar Steam y volver a empezar? Yo sí. Todos hicimos el... Pues sí, ahorramos el... Alguien se metió a alguien... Para seducir mierda. ¿Así ligas mierda? ¿Así ligas? ¿Así ligas? ¿Enferma de mierda? Por eso es que yo no estuve el rey del corazón. La mierda. De hecho, ese mago me ganó. Yo iba a hacer esa. Ah, se filtró. Yo creo que ya hay video. No, yo sí he visto en el... En el tweet de Loco. Ahí tú bajas. Pero no me lo vió. El clip sin censura. Sí, pero... Sí. ¿En el tweet de Loco? No, mames. Yo también no he visto ese clip, la verdad. A ver. ¿No jugaba algo sin censura? ¿Vieron que DED habló de eso? Tengo el clip. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Mandé el clip? ¿De qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? De nada, de nada. Fue loco. Fue el plan de Loco. De nada, carajo. De nada, carajo. Siempre fue mi vida. El tweet de Loco. ¡Ah, si no me hagas ese evento! Ya lo vi. La cara. ¿Quién es ese? Ah, el evento de talentos. ¿De loco? No, no, no. Está hablando de que se filtró porno. ¿No has visto lo que te cuentan en Twitter, Loco? Mira los comentarios. ¡Manda, manda, manda, manda! Bien cagado. Así como se te filtró. ¡Manden video y manden frame! La cara de todo. ¡Manden name, manden name! ¿Viste cómo que pide el nombre? ¡Name, name! Reacción del Death al incidente de Raid al Corazón. Al incidente. Todo era planeado para hacer este clip viral. ¡Raid, gente! ¡Raid, raid! ¡Go, go, go! Yo digo que lo nominemos a clip del año. ¡Ah, madre, po! Trabajo del año puede ser. Trabajo del año porque se trajo no sé cuántos streamers a la vez. Pero a eso lo van a premiar, en lugar de ti. Sí, el premio va a ser un ban en DeathRace. Y encima los agradezco. A todos ustedes. Les agradezco. Muchas gracias a todos los que se fueron baneados. Oigan, ¿y cuándo la inician o qué? Sí, no sé, cuándo quieran. Creo que están reaccionando al... ¡Mari, Mari! Tiene el líder. Está que reaccionó con una mano. ¡Chao, Mari! ¿Qué pasó? ¡Qué joder! Reaccionó con ocho dedos. ¡Qué miedo, ¿no? ¡Qué miedo! Yo voy a referir una mano en el mouse. ¡Enfermo! ¡Ay! Con ocho dedos. ¡What the fuck! Bernada. ¡Mándala, Mari! ¡Mándala! ¡Mari, tienes que ver este clip! ¡Mándala, mándala! ¡Mándala, porque nunca la vamos a vender! Ya están todas donde deben. ¡Mándala, mística! ¡Mándala, mística! ¡Mándala, mística! ¡Mándala, mística! ¡Mira, Mari! ¡Mira el clip que mandé por el... ¿Todos vamos a tener la misma llamada o se vamos a ver equipo? ¡Pero el disco! Pues ahorita estábamos todos en la misma llamada, así que no sé. Estamos todos porque somos amigos y no hay rivalidades. ¡Claro, no hay competencia! ¡Claro, no hay competencia! ¡Claro, no hay competencia! ¡Claro, no hay competencia! ¡Uy, es por eso! Es más, León, ¿sabes qué es sántrico? ¡No puede ser! ¡León, vete tu... ¡León! ¡Hay que separarlos! ¡No quiere escucharlas! ¡Espermarlo, Cochón, por favor! ¡Está espermando mucho! ¡Dios, dios, dios! ¡Estuvo suave! ¡No, no, no! Cochón, apunta bonito. No creo que hay que bajarnos. ¡Ay, Sherry! ¡Gente, vámonos, vámonos! ¿Cómo vas a hacer eso, Sherry? ¡Ay, perdóname! ¡O podemos estar ocho en la llamada! ¿Cómo me vas a hacer? ¡No! ¡Perdóname! ¡Qué te vas a bajar agua! ¡Ocho, ocho! ¡Ocho, ocho! Sí, ocho en la llamada. ¡Para que hablen, peor! Ya, 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 ya también te comiendo, la verdad. Buena idea. Eh, Met, entiéndeme. Mari escogió una, Anzi escogió la otra, y ya no tenía absolutamente nada más. Sherry, por ella me pinte el pelo. ¡Ocho a mí me caramando! ¡Mantilosa! ¡Envidiosa! ¡Está bien, qué rey! ¡León! ¡León, león! ¡Vas a caer a Colombia! ¡Vamos a ir todos! ¡En noviembre! ¿En noviembre? No sé, no sé si pueda. De verdad. Lo dimos todo, gente, para que vaya León. Lo dimos todo. De modo, Craff, convéncelo con la forma de que te convencí a ti. Aún no comenzamos. Y ya siento sus peras. ¡Y ya pe! Nomás, un ya pe! Esto va a salir rápido. León, si no vas, eres gay. Uy, uy, uy. ¿Qué vas a empezar la vida? Eh, malo. No, no es malo, pero... Ya está. Ponenla por homofóbica. Ponenme, ponenme. Homofóbica, homofóbica. No, no tienes ganas de ir a ti. Homofóbica, homofóbica. Ah, sí, también ponenla por homofóbica. Está en contra conmigo. De verdad, Adri. A mí... A mí una vez me dijo, Mari, me da asco que seas gay, y luego me paté y me escupió. ¿Eres gay? ¿Eres gay? ¿Eres gay? ¿Qué? Qué asco. Saquenla de la llamada. No me quedo. ¿Qué haces en serio? ¿Qué haces en serio? No, cabrón. Las sombras avanzan. A ver, estoy caliente. Van B, van B. Maten. Es Mari, es Mari, es Mari. Fijo en Mari. Descargando. ¡Hola, Reina! No puede ser. Colocando un sujeto. Campero. Eso es Mari, eso es Mari, eso es Mari. Todo va a estar bien. ¡Un enemigo! ¡Uy! ¡Maldita par! ¡Suelta en D! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Ultimo jugador en D! ¡Buena, Mari! ¡Lo di todo! ¡Lo di todo! ¡Qué huevón! ¡Guau, te compraste escudo y todo Mari! ¡León! ¡Ew! ¡Si vas a Colombia! ¡Cinco Colombia, no te consigo para ti! ¡Con razón quieres ir! ¡No! ¡Vamos, Mavi! ¡Oh, fuck! ¡Está bien, está bien! ¡Bloqueando visión! ¡No! ¡No! ¡Me cegó! ¡N.T. N.T. 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 ¡Va! ¡Si me la hago! ¡Si, casi de hecho! ¡Ahora sabrán quién manda! ¡Yo sé que me dejé! ¡Ah! ¡Es otra vez cortita! ¡No, ok! ¡No, ok! ¡Eso que me dejé! ¡Dice lo que! ¡Es cortita! ¡Es que antes Dios no había comido! ¡No! ¡No es cortita! ¡Si de aquí nadie hay! ¡No hay nadie aquí en el área! ¡Yo sí! ¿Y DJ? ¡Así, así! ¡Oye! ¡Anda bañate! ¡Anda bañate, carajo! ¡Que ya empiezo a incomodar! ¡Ta madre! ¡Un balazo! ¡Un balazo! ¡Un balazo de agua fría! ¡Por favor! ¡Un tofín la duración! ¡Vendele! ¡Ahí va que chale! ¡Vendele! ¡Vendele! ¡No mames! ¡Ay! ¡Que susto! ¡No! ¡Que tengo! ¡Apa! 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 ¡No! ¡No lo maté! ¡Está como alguien de vida! ¡Huevón! ¡Planta! ¡No hagas locura! ¡No hagas locura! ¡No hagas locura! ¡Un enemigo! ¡No puede ser! ¿Es en serio? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ya! ¡Entre un nuevo equipo! ¡Por favor! ¡Ay caray! ¡Vamos a esquivar las áreas de ralentización! ¡Todos al entrar! ¡Ay caray! ¡Ay caray! ¡No escuché! ¡No! ¡No escuché! ¡No! ¡No escuché! Es algo raro, pero ahora estoy loco Me falta un baidazo de agua Colocando granata de enjambre Granata de enjambre fuera ¡Cuérame! 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 ¡Cuérame, Dari! ¡Cuérame! Yo no curo, me negocio y este kill yo hice León por detrás, león por detrás, quita león León por mí ¿80? Ya tengo terminado Asesinato infecable Mi definitiva está lista Colocando granata de enjambre Granata de enjambre fuera ¡Vos al arma fuera! ¡Para! Un enemigo sigue Yo no sé que tenía una mierda Tengo pruebas casi Lucha león de la mierda Última ronda antes del cambio No sé más qué cosa ¡Cállate, estúpido! No, no, verdad La envidia Es con cariño, león Mariblo No te presente a león para que lo dejaste así No pongas eso ahí No pongas eso ahí Mejor al revés Mariblo que es psicóloga sabe lo que dice Va Tiene que verlo O bueno, no sé, yo soy mala también jugando Voy a revisar acá Tú quédate ahí mejor Ahí Hay trapa ahí Dice a la cuenta reeresiva Comienza la cacería Colocando granata de enjambre Granata de enjambre fuera Mierda Colocando granata de enjambre ¿Qué pasa? Pucha madre no No la vi Último jugador en pie Me tapó Dario Me tapó Dario en la cabeza Estaba aquí Tranquilos muchachos, tranquilos Todo bajo control No te vieron, WTF, no te vieron Más ciega Barco No mames La cara Lo dices No sabe que te fuiste exactamente al mismo lugar ¿Por qué no la confunden? ¿Por qué nadie ha llegado? ¿Qué pedo? ¿Qué estamos haciendo? ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¿Ya después de 40 minutos contra León? Digo, ¿contra quién es? Se juro que no sabe. Haz contra. Haz contra. Perdón. 40 minutos. 40 minutos ahí peleando. Ni cagando. ¿Me puedo tirar para acá? Mira, León, hay una estatua tuya. Mira, acá. Oigan, se está pasando aquí por marido. Marido se está acarreando. Ahí hay una pintura mía. Rupestre. Ah, están reales. Sí, estamos allá. Pero ya le di mi kill. ¿Emma te estás moqueando? Ah, por cierto, no sé si nos estás ayudando. ¡Joder! ¿Por qué me moqueé? Me pongo a hablar como imbécil. ¡Jajaja! 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 No, y Granato tenés ma sorry. Me equivocé. ¡Que fuera lo que soy! Porque somos tan malos. Un enemigo sigue. ¡No puede ser! ¡Chachas! Le di aquí. ¿Sabes? Pero ¿por qué estamos por allá en vez de ir con nosotros? Facilito cara. Porque íbamos a hacer pies. Pero ¿qué entusias? ¿Dónde está? ¿Le vieron? ¿Le vieron? ¿Es una broma? ¿Quién no está? ¡Muy cuchillo, muy cuchillo! ¡Muy cuchillo! Puta, casi llevo un cuchillo, güey. Oigan, mujeres, vamos a dejar que Dian sabía que sería fácil, pero... Silencio. ¿Qué digan? Ay, ahora quiero un pan con huevo. Mari, mira, mira. Emmett, es nuestra... Oigan, pero es que no me gusta ir tanto por B. ¿Podemos ir por A? No, no. Enfócate en su especialidad. No me quedas. Nooo. ¿Quién fue? Perdón. Interrogate ahora. Destruyeron mi torreta. Por lo menos. Ay, qué mierda. Tómalo, tómalo, tómalo. Ah, me dieron balas también. Sí, vos todavía no podías mover, ¿no? Cortando su visión. Arriba, arriba. Sí, hasta arriba está. Pero muchachas, ¿qué hacen atrás? Como que arriba. ¿Qué hacen atrás? Ay, ay, yo te lo juro. Pero Pusheen. Me llevo el espectro mejor. Se me escapó la hija de su madre. Un enemigo, sígueme. Ganan los defensores. Desbalanceo. Es más lamentable que me hablaba así. No puedo más rondas, voy muy poco. Perdóname. Perdóname. ¿No pueden modificar las rondas? En veces la vida es así, ¿vale? Es que estamos calentando. No se le puede estudiar la dificultad a la autobalance. A ver, autobalance. ¿Qué, carajo? Toma la bien, toma la todilla. Póngale un poco. Mari habló MVP de las chicas. A la verga, ¿lo mandaron de una? ¿El mismo mapa? A su madre, el mismo mapa. Ya no conocimos otro mapa. Ay, pues entonces hagámonos, mi hermana. ¡Uy, Leon! ¡No! Instapicker, tóxico, horrible, horrible. Espera, ¿por qué soy team con Mari? Horrible, horrible. ¿Por qué estoy con Mari encima? Deja de llorar. Horrible, horrible. Deja de llorar. ¿Por qué de llorar? De hecho, literalmente fuimos las MVP's del equipo anterior. Es cierto. Yo pensé que estaba con el mismo equipo, loco. Oigan, ahora si nos pasamos de... Nosotros... Dari y yo estamos comiendo. Es la misma mamada. Estamos comiendo, por si acaso no... Soñista piquero. Sí, sí, sí. Horrible, horrible report. Es que pensé que tenías con mi mismo equipo, no sabía que nos habían cambiado. No, lo puedes elegir. ¿Cómo deselijo? Ah, el Jigue, ¿por qué mierda? Ah, si le quitaron la Y. Nos robaron, loco. Nos robaron los... No lloren, no lloren. No, pero... No había dado cuenta que... Em que estaba jugando. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué dijo? No, no. No, no. No, no. En serio. No me di cuenta, la verdad, ¿sabes? Literalmente construí todo lo que hay en este... Una persona desubicada. Incluso las cosas que podrían matarnos. Pero si me da pena. A ver qué quiere que haga. Qué tóxico. Yo era feliz. Tóxico, creo. Luego no digo nada. León grandes orfkłades está controlado. Bolleron, vaya nada, valla nada. Es la primera vez que uso a GECO, así que no sé cómo me voy a ir a la verdad. Pero... Tú tienes la spaya, pensabas que... Carnalito deuchar a planta, ¿no? Ay, buenas equipo. Ah, es que Mari lo tienen en México y a todos nos vamos a poner... Están en B, están en B, están en B Están en B, están en B ¡No, puta! ¡Qué pacho, qué pacho hombre! ¡Vayan B, vayan B! 30 a 6, pero qué que se coloca ¡Granada de enjambre fuera! ¡No lo escuchaste! ¡No lo escuchaste! ¡No lo escuchaste! ¡No lo escuchaste! ¡Y ahí se aparece el hijo de la chingada! Yo pensé que te volteaste para correr Como miedo, ¿sabes? Espaldas se pierde, digo Si perdemos Hijo de la chingada Y esto que estoy comiendo, Angie, estoy comiendo Ay, todos conseguimos una kill Me siento lag, loco Me siento mucho lag, WTF Porque estamos en Ciudad de México ¿Quién la creó? ¡Marie! Toda la mani vlog ¡Vanena que la creó! Sí ¡Vayan B, vayan B, vayan B ¡Muchachos! 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 ¡¿Qué, qué, qué?! ¿Qué pasó? ¡Se cambió mi cuchillo! ¿Para qué botón tengo en el cuchillo? Te he harto de cuchillo ¡Me embarazaron en A! ¡Un enemigo siga en pie! ¡Porta Spy caído en A! ¡Oye! ¡Pero ustedes! ¡Pero porque me cierran en hue perra puerta! ¡Para, si! ¡Ah! ¡Para, no baja! ¡No, no bajas! ¡Mabosito, muchas gracias por sus 15 meses, hermoso! ¡Gracias, hermoso! ¡Muchas gracias, hermoso! ¡Muchas gracias, hermoso! ¡Muchas gracias, hermoso! ¡Envidiosos! ¡Loco! ¡No les hagas caso, Mabosito! ¡Vamos a ponerlo más! ¡Mabosito, hola, mamosito! ¡Hermoso! ¡Vamos a hablar, eh! ¿Vamos a qué? ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡No me ayudas a hablar, perfecto! ¡Vamos a hablar! 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 ¡Norraza, abajo! ¡Están rompiendo mis! ¡Ah, Nancy! ¿Qué significa esto? ¡Uy, no muere! ¡Enemigo detectado en mí! ¡Muy inmortal! ¡No mames! ¡Enemigo detectado en mí! ¡Bueno, necesita una Sage que me cura! ¡Ah, qué tonto! ¡Spikes! ¡Spikes! ¡No mames! Mario, ¿tienes la... en la escuela? ¿Cómo que eres? No tengo. La gasté en mí. No pensé que... Último jugador en pie. No, mierda. Tengo sueñito. Ahí es que había. Ahí es el que estaba chingue chingue con jugar esta huevada. ¿Dónde, garajo? ¿Ahí? Yo, yo. Mercado, mercado. No te entendí ni mergas, pero... Sí. Pregúntale a Mari Vlogs. Mercado, mercado. Qué skin, qué skin, qué skin. Spike plantada. Lo viste, lo viste, lo viste. Estaban caras, son seis mil. ¡Oh! Como planta todas las cosas allá, ella va a estar allá. Última ronda de esta mitad. Última ronda para... Es hora de... Todo el paquete costó como 100 dólares. 100 dólares. Sí, ya sé. ¿Cuál? Todo el paquete. Qué adultos tan responsables. Ya sé. Ya sé. Ey, pero... ¿Viste mi cuchillo? ¿Viste? Es una guarita mágica con un móvil. Anzi, Anzi. Este... Mi paquete me costó 85 dólares. No, cómprame. ¡Darick, compra, Darick! No has comprado... Puta madre. Ni ansia, he comprado nada aún. No, 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 no. Casi me muero, loco. Te estoy sanando. ¡Comienza la cacería! ¿Me moví? ¿Por qué me moví? ¿Por qué me moví? ¿Por qué me moví? ¿Cómo me mataron? ¿Cómo me mataron? ¡Rápido y fuérenlo! ¡Van de regreso! ¡Llamando a mí! Me embarazaron en nada. Estoy solo ahí todo el rato. ¡Oye! ¡El monstruo anda suelto! ¡Uy, uy, no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Último jugador en juego. ¡No! 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 Le dije 3A. Nadie fue A. No sé por qué. Nadie... Yo estaba solo. Más certeza. No sé. ¿Vos nomás? No sé por qué. Me fallé todas las tiras. Me hicieron de todo. En nada, me tiraron todas las tiras. Uy, yo no la moví. Yo solamente la cubí. ¿Qué pedo? ¡Ahí! Muchachos... No, no, yo me moví solita. ¡Ahí! ¡Guaja! 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 ¿Codo pasó perfecto? Siempre mira a ti, eh esa profundidad. ¡Ch fosse yo avanzada! ¡Avら네! Tomen el control. No voy a ser, 진 punto! ¡Ahí! ¡Bloqueando! ¡Ahí está la Reina! ¡Ahí! ¡Bálanzéelo! ¡Balanzéelo! Fuego brutal No, pinche torreta Un enemigo sigue en pie Carallo Pinche vieja esa Torreta MVP Leomers un mi torreta Si Leomers un mi torreta Impecable Impecable Vamos al lado El equipo se murió Hasta entonces Manténganse en pie Ronda ahorrativa Pero esa es Swift Play Tenemos todos en el mismo No tiene sentido ahorrar Creo que no Siempre te dan el mismo oro No, a medida que aumentan las rondas te dan mas Osea si, pero que te dan el mismo oro para todos Ya, ah si, si, si Swinger Ok Creo que acabo con el sí Creo que acabo con el sí Gracias No, me vieron Rápido encuentro ¡Ay! Una de las policías ¡Ah madre! Pensé que estaban todos así No, no Estaba cargando No, pero le pegué en la cabeza La próxima en agua es esa, loco. Está madre. Los tres estaban en B. 78, locochón. Sí, que no lo miré en el último segundo. Te equivocas. El último es 78. Tengo 47. Se te notan. Millímetros. Ah, Karen. No, ¿a dónde vas tú? ¿Quién es firmando? Don Tan, what the fuck? ¿Quién? Mari, tuve Mari, Mari. Te lo dejé para ti. Un enemigo que sigue en pie. La pinche robot, de verdad, horrible. Granada aturdidora. Ven, último jugador en pie. Ya Mari, Mari, tuve. Corre, corre, corre. ¡Mari Blox! ¡No! ¡Mari Blox! ¡Esplanta, espera! ¡Llegan, llega, no alcanza! ¡No alcanza, no alcanza! ¡No alcanza, no alcanza! Facilita. Podemos seguir en B. Punto y gana. ¡Bien equipo! ¡Vamos a ganar! ¡Gol! ¡Le quitamos la energía! ¿Cómo iso Mari lo está carriando? Obvio. Todos estamos parejos. Mariblocars, yo lo diría Mariblocars, si no Mañana llueve Mañana sale el sol Es que ya comí No había comido Miren que está aquí Ay, qué imbécil Me falló el brazo Míralo, míralo Marranos, marranos Horrible, horrible, horrible Mucha tu madre Ya tengo mi ulti Reviveme, Mario, reviveme No, puta madre Último jugador en pie No, madre, que por ahí no Atrás, está Último jugador en pie ¿Ya Maribloc? Muro, 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 encierra, encierra No lo viste, era Mi cuchillo corre Oh, my God No, 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 no No, 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 no Si resisto a mi Si me abandonan Los matos Bajita, blow Te rebote Te rebote A la madre, iba a decir Estoy último, pero luego volví a ANSI ¿Qué? A cagón Gracias a ANSI por subirme la autoestima Somos 3 versus 4 A la madre A la madre, la ANSI es otro nivel Hace carry, hace carry Qué rí거든, no lo entendería Loco, para eso te quito a... Ya sé Me marcaron ¡Uya! ¡Lo siento! ¡Puta madre! ¡Emil, ¿por qué sales? ¡¿Por qué se fueron?! ¿No viste que el perro se movió? ¡Recargando! ¡Oh! ¡El equipo detectado! ¡El equipo detectado! ¡El equipo detectado! ¡Anci! ¡Yo soy iniciadora y tú dueliste! ¡Eres duelista! ¡Métete! ¡No mames! ¡80! ¡No mames! ¡No mames! ¡Anti chant! ¡Eres duelista! ¡Anti chant! ¡Acompañame! ¡Un abrazo! ¡Nooo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿No sabes dónde está? ¿Sí se probó? Lo viste, lo viste. Granados de enjambre fuera. Bike aguantada. Mi definitiva está lista. Duldi, duldi, duldi. Inicia la cuenta reheresiva. ¡No, tu marrera! ¡No, tu marrera! ¡No, no, tu me serviste! ¡No, tu marrera! ¡No, tu marrera! Mi tarota lo espaldeó, pelaga. Oye, Mari nos carrió. Y creo que aún no se quedó en VP, eh. Sí, Mari nos carrió. Es que Mari ya comió, pues no vale. ¿Y qué estoy comiendo? Me estoy jugando con una mano nomás. Otra, 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 otra. ¡Oh, my gosh! ¡Otra! A ver, Juan, reinicen los equipos, reinicen los equipos. Recalibre, recalibre. Pero cambien el mapa. Cambien el mapa y el servicio. Ya cambien el mapa. Pongan... ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Se nos fue el loco, chabón. Ay, pinche bateau. Me voy a espermear. Tengo sueño, chico. Bueno, muchachos. Cándanela, lo que están cagándola. Bueno. Sí. Yo también los abandono. Para que sean cinco y puedan jugar. Ah, cállate, pendejo. Somos seis, ¿estamos bien? Sí, 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 sí. No, ahora me voy a dar. Es tres. ¿Cómo? No, somos siete. Yo me voy para que puedan jugar. Bueno, no. Adiós. No, somos seis. No, somos seis. Emitsuki está en vista. No, no, no. Emitsuki, tú no te vas. No te puedes ir. No, no te puedes ir. No, no te puedes ir. No, pues podrían jugar una normal. Una compi. Ya, gente. Su StarCraft. Oh, Dios. Adiós, chicas. Su War of Warcraft. Su War of Warcraft. Adiós. Adiós, adiós. Buenas noches. Buenas noches. Bye, 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 bye. ¿Por qué quieres mandar competitivo, Mariblox? No, yo la verdad también esto es toda la verga de ustedes. Me voy. Adiós, amigos. ¿Y el StarCraft? Por fin, ya era hora. Qué puta la StarCraft. No, pero vimos que íbamos temprano, ¿no? Igual no lo he descargado. ¿Pesa mucho? ¿Son la 1? No, no pesa nada. Creo que pesa un lleno. ¿Qué es mi StarCraft? Ya me voy. Chao. Emit, ¿tú también te quedas? Ya, ya voy. Chao. Todo estratégico. No, yo... Yo sí me se la he dormido también. Ah, bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Ah, es que no lo descargué porque no sabía cuál StarCraft descargar. No me dijeron. El 1, el 1. O si quieres otro día, pero más temprano. Sí, va. Porque me acabo de encontrar que tengo que hacer slots. Y slots. Ya mañana, ya. Nos vemos, gente. Chau, chau. Tengo hardware o hardware, creo. Ya tengo ganas de jugar ya. Pero... Chau, chau, chau. Chau, chau. Pero... Este... Anthony Graff. Sierra. Sierra. ¿Qué pasó? Leon Graff. Hay que meterle una antes de mi slot o no. ¿Más de enfermo? ¿Cuál sí que? ¿De StarCraft? Ajá. Gente, ¿StarCraft? Es que no sé si... Es una StarCraft. Yo todavía no termino de comer. Ay. Yo me acuerdo que ustedes empezaron a jugar WoW el año pasado, ¿no? O fue este año. Hubo una época. Una época oscura en mi vida que empecé a jugar WoW. ¿Por qué? Va a salir la nueva expansión de WoW dentro de unos días. No, yo ya no vuelvo a ese lugar. Y... Y ahorita están regalando experiencia como loco para subir a todo su personaje para la siguiente expansión, ¿no? WoW. Acá está. Ya, hay que decidir. ¿StarCraft o Aburriland 8? StarCraft o Aburriland 8. StarCraft, no me dejan de otra. Aburriland 8. Jueguen en WoW pero en Roblox. ¿Qué pasó con Aburriland 7, weón? ¿Ahora en Roblox? No.